La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Primera hora 25 de la temporada Somos los de siempre, no nos vamos a alargar con compromisos solemnes aquí de inicio de temporada Porque aquí nos conocemos todos ya, ustedes y nosotros, somos los de siempre Lo que sí vamos a hacer esta temporada también es seguir haciéndonos preguntas, planteándonos preguntas Por ejemplo, preguntas de inicio de temporada ¿Qué piensa hacer el gobierno para recomponer una mayoría parlamentaria? Que ahora mismo está hecha unos zorros hasta el punto de que es probable que no haya presupuestos para el año que viene tampoco ¿Cuándo nos va a explicar el gobierno qué fórmula fiscal específica está dispuesta a aceptar para Cataluña Para cumplir así su acuerdo con Esquerra? ¿Va a renunciar de verdad el Estado a ser el quien recaude todos los impuestos En un territorio tan amplio, tan relevante económicamente como Cataluña? ¿Si, como dijo María Jesús Montero la semana pasada la vicepresidenta Si las demás comunidades van a poder reclamar también el modelo de financiación que se pacte con Cataluña Si de verdad todos los gobiernos autonómicos se ponen a pedir eso ¿Renunciará el Estado entonces a recaudar impuestos en todos esos territorios? No parece que tenga ni pies ni cabeza En lo que respecta al PP ¿Están de acuerdo todos sus presidentes autonómicos con lo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijó De que ninguna comunidad gobernada por ellos va a acogerse a la quita de deuda? Esto va a ser muy interesante ¿Va a seguir chapoteando el PP en el discurso de extrema derecha que ha usado este verano Su portavoz parlamentario Miguel Tellado Hablando de deportaciones masivas de inmigrantes Y llamando a desplegar el ejército contra los cayucos Todavía no sabemos exactamente para qué quería el ejército Después ya esta idea desapareció Lo planteó a finales de junio ¿El ejército contra los cayucos? ¿Para qué? ¿Para bloquearlos físicamente? ¿Para qué? No hay nadie en el PP que diga Oye, es indigno que nuestro portavoz parlamentario Se pusiera la semana pasada delante de un micrófono Y responsabilizara al presidente del gobierno de muertes de personas Como hizo Tellado Yo creo que hacer un efecto de llamada es completamente irresponsable Que va a concretarse en cientos o miles de muertes en el mar Y que Sánchez será responsable de que eso suceda No hay nadie en el PP que diga Este curso no podemos seguir por esa línea Y ya más allá de gobierno y PP Más allá de la inmigración o de la financiación autonómica Una pregunta que es transversal para todos los partidos ¿De verdad nadie tiene una propuesta creíble y factible Para que los precios de la vivienda en España dejen de ser salvajes? Hoy hemos conocido el informe de precios de Idealista Que es verdad que uno habla de Idealista Idealista es parte Pero también es uno de los actores que más datos tiene De lo que está pasando en el mercado de trabajo Y dice que el alquiler se ha encarecido en el último año un 9,8% O sea, a nadie le han subido en España A ningún hijo de vecino Un 10% en sueldo en el último año Pero los alquileres se han subido un 10% en el último año Según este informe Por lo tanto la gente lo está soportando esa subida a pulmón ¿Qué hacemos con esto? Porque es insoportable En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche Siguen a mi lado Inma Carretero La jefa de Nacional del País Inma, hola de nuevo Hola, ¿qué tal? Isabel Vega, periodista de ABC Hola, buenas noches Y el periodista de investigación Manuel Rico Rico Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Y en La Contra de Hora 25 Te ha impactado Javoy, hola de nuevo ¿Qué tal? Te ha impactado hoy como Jordi Turul Altísimo cargo de Junts Como si fuera el relato de una peli de acción Se ha ido a Raku Y ha empezado a contar Todo lo que hizo Puigdemont Para zafarse de los Mossos El día de su fuga Se escondió en tres pisos distintos En Barcelona Antes de huir de nuevo al extranjero Esperó a que los Mossos Levantaran los controles de carretera La llamada Operación Jaula Desactivada por la Operación Telefonillo Por lo que se ve Tuvieron que ser Unas horas desconcertantes en Barcelona Cuando estaban timbrando Y no sabía si era El repartidor de Amazon O Puigdemont Este va a ser el nivel de esta temporada O sea, dímelo ya Para prepararme Sí, yo creo que voy a bajar un poquillo Mira, Leopoldo María Panero Y aún falta, espera Que esta intervención va a traer Leopoldo María Panero Para mí es el autor De uno de los titulares Más espectaculares De la historia del periodismo español Cuando dijo Después de Pitita Ruidruejo Y su famoso El apocalipsis No nos conviene a algunos Leopoldo María Panero dijo A mí me han echado de todas partes Hasta de un piso franco Ostras, es muy bueno Es muy bueno Pensé en esa frase Imaginándome a Puigdemont No es mucho más seguro Que darte en un piso Hasta que te vayas Pero para qué es que a pierna Para qué, no Yo creo que se genera Un cierto desconcierto Entonces, esa imagen De él Yendo de piso en piso No nos la podemos No la podemos ver No está grabada No nos la tenemos que imaginar Pero sí podemos ver Pudimos ver este verano A Maite Galdeano Saltando un muro Para entrar en casa De su hija Entonces, tú sabes Claro, son imágenes Lo saco a colación Porque creo que hay Un paralelismo un poco tenebroso Entre Maite Galdeano Y Carlas Puigdemont Entre querer meterse En una casa Y a que te invite Un particular Con lo que cuesta Sacar a las Maite Galdeanos De nuestra casa Como para que se te meta El expresidente de la Generalitat Eso también tela Pero luego ella dijo Un programa de televisión Que tenía un trastorno Que le impedía gastar Su propio dinero Por eso tiene que gastarle De los demás Ahí tenemos un paralelismo Bastante interesante Pero lo mejor de todo Es la palabra Los particulares Los titulares de hoy Se dice que los particulares Ofrecieron sus pisos A Puigdemont Yo creo que esa palabra Define bastante bien En lo que se ha convertido El asunto Puigdemont Un asunto general Que nos tenían todos paralizados Porque no sabemos En que podía acabar El futuro de España Y finalmente Que ha terminado Siendo un asunto particular De unos pocos En los que encontramos Afortunadamente El humor Y ya no el drama Que ganas tenía De volver a ver Tejadois Y yo a ti Un beso Ha terminado de estallar esta noche La crisis por la llegada Cada vez mayor De niños y adolescentes Solos a Canarias 500 en el último mes Va camino de derivar En un conflicto político Entre el gobierno canario Y el gobierno central Y esto es noticia Porque hasta ahora Los dos gobiernos El central y el de Canarias Iban de la mano En esta crisis En la gestión de esta crisis Estaban negociando bien Se estaban entendiendo bien Llegaron incluso a pactar Una reforma De la ley de extranjería Para poder repartir Esos menores Por el resto De comunidades autónomas Pero el PP votó En contra de esa reforma Así que el reparto Quedó en nada Reparto con el que Por cierto El PP en Canarias Estaba de acuerdo El PP en Canarias gobierna Coalición Canaria Gobierna con el Partido Popular Allí estaban de acuerdo Con el pacto Al que se había llegado Con el gobierno central Pero el PP nacional Dio la orden de Aquí se vota en contra Y a finales de julio Se votó en contra Efectivamente en el Congreso Y el reparto Quedó en nada Reparto obligatorio no Y se acabó Votaron en contra Pero lo dicho El gobierno central Y el canario Estaban en sintonía Estaban buscando juntos Una salida A un problema Que políticamente Podía estallar En cualquier momento Y todo apunta A que eso es lo que Ha pasado hoy Porque según El gobierno de Canarias Este fin de semana La policía nacional Le entregó Siete u ocho menores No acompañados A una ONG Que los acoge En la isla del hierro La ONG le dijo A la policía nacional No tenemos espacio Para más No me dejes aquí A estos ocho Siete u ocho menores Y la policía nacional Dijo Pues esto lo pongo En manos de la fiscalía Y la fiscalía Le ha pedido explicaciones Al gobierno de Canarias El gobierno de Canarias Que tiene la tutela De los menores Que están allí Se ha tomado Como una afrenta Del estado El hecho de que la policía Los menores Que estén desamparados Como competencia suya Y siempre Y siempre según el gobierno de Canarias Que gestionan Los centros La postura La ley del 96 Segundos después Precisamente Precisamente Esos derechos Le hemos comunicado Al estado Que los protocolos Deben ser debidamente Cumplimentados Para la garantía De la trazabilidad De ese menor Y a partir de ahora ¿Y a partir de ahora qué? Porque claro Después de este Hórdago sobre la mesa Se plantean muchas dudas Bueno Se ha dado orden A los servicios jurídicos Para analizar La situación Y para que proponga Todas las medidas Administrativas O jurídicas Posibles Lo que no sabemos A esta hora Es qué va a pasar Pues a partir de mañana Por ejemplo Si tal y como dice El gobierno de Canarias Con centros saturados Rechaza Coger a los menores Que llegan a las islas Y sobre todo ¿Qué va a responder el estado Ante el hórdago Que decíamos Aymar? Miguel Ángel Gracias Buenas noches Buenas noches Este es el peor De los escenarios Al que podríamos llegar A un pulso Entre instituciones Con niños y adolescentes De por medio Inma Sí Un pulso Y además Con la tensión Que puede suponer El hecho de que Llegue La policía Con los menores Que sacan del cayuco Y que con los niños allí Haya una discusión Si pueden entrar O no pueden entrar Yo entiendo Que hemos llegado A este punto Después de una situación Política endiablada Que el presidente Canario Está buscando Una salida política Viendo que fracasa La que él lideró No olvidemos Que la reforma De la ley extranjería La lideró El gobierno canario De la mano Del gobierno central La lideraron Y la presentaron Ambos gobiernos El gobierno canario Que es un gobierno De coalición De coalición canaria Que es el presidente Y del partido popular Fracasada esa vía Y estamos viendo hoy Que el presidente La da por absolutamente Fracasada Está buscando Una salida política En la que señala Directamente Al gobierno central En un contexto De absoluta presión Política y social De desesperación Y la situación Y la situación Es muy complicada Porque efectivamente No hay respuesta Pero realmente Creo que esta salida No es la más aconsejable Y creo que es No ayuda en absoluto A destensar La situación Creo que lo que está Haciendo el presidente Además confundiendo Con el tema competencial Porque entonces ¿Qué pasa? Que hasta ahora Estaba ejerciendo competencias Que no eran suyas Lo que ocurre En Canarias Es lo que ocurre En todas las fronteras Hay una colaboración Una cooperación Entre administraciones En función de las competencias De cada una de ellas Salvamento marítimo Tiene las suyas Que corresponde al Estado Y la comunidad canaria Se ocupa De los menores Desamparados Y el desamparo Lo tratan Los servicios sociales Y los departamentos Del gobierno autonómico Que tienen Especialistas Para esta materia No los van a tratar Los señores Del salvamento marítimo Que son especialistas En rescates en el mar Pero no en la atención A menores desemparados Creo que el argumento Cae por su propio peso Y realmente No veo yo muy bien El recorrido En los tribunales Que pueda tener esto Porque que va a ir Al juez A que le explique Cuál es el reparto competencial Realmente aquí La única salida Es el acuerdo político La única Y hasta ahora Han fracasado Y no parece Que se está dando Margen para ello Y una cosa Hubo un pacto En la conferencia sectorial De antes de las vacaciones Para el reparto De 400 menores De los 6.000 Que hay En Canarias Un reparto mínimo Sabemos algo De cuánto realmente Se ha movido Porque realmente Los trámites Son lentísimos Y lo que demuestra Cada día Que pasa Es que realmente Tienen que buscar Una solución Legal Que sostenga Y que articule La respuesta Que se le da A esta situación Gravísima De una manera Ordenada Como el propio Presidente Canario Ha defendido Desde el principio Isabel Vega Me parece una situación Delicadísima Porque el siguiente Paso nórdago Tan grande Como negar La declaración De amparo De los niños Porque claro Los niños Los adolescentes Efectivamente Llegan En manos De salvamento marítimo Y son las autoridades Las que les ponen A disposición De la comunidad autónoma La tutela Que es competencia exclusiva Por el estatuto De autonomía De la comunidad autónoma Canaria Se despliega En toda su extensión En el momento En que la administración Inicia el trámite De declarar Esa situación De desamparo Entonces sí No están desamparados Porque la administración No les reconoce Como tal Eso es dejar A los menores Extranjeros En un limbo Administrativo Y jurídico Porque obviamente La fiscalía Que tiene La función esencial De tutelar Los derechos Fundamentales De la población vulnerable Y en particular De los menores de edad No tiene recursos De acogida Y la policía Tampoco Entonces Articularlo De esta manera Con la doblez De la competencia Para dejarles En el limbo El más a más Lo siguiente Es convocar La comisión Mixta De transferencias Y devolverle La transferencia Sobre la gestión De los menores Al gobierno central Como quien Como quien le devuelve La gestión De los trenes O la gestión De los puertos Porque ya no da Abasto Por lo que sea Ha perdido Su eficiencia Su eficacia Yo no veo A Canarias Renunciando A la competencia Asistencial Sobre los menores Entonces Hemos llegado A un punto De escalada Que no sé Cuál sería Lo siguiente En cualquier caso Si hace falta Una solución Ahora ya Para la emergencia Porque Canarias Lleva dos meses Largos Diciendo que tiene El sistema saturado No es una realidad Nueva Llevamos así Veinte años Pero también Hay que sentarse A hacer Política adulta Y diseñar Un sistema De gestión De migraciones Porque es que Llevamos Veinte años Conviviendo Razonablemente Bien Sin grandes problemas De convivencia Ni de seguridad En España Con este fenómeno Y todavía No hemos arbitrado Los mecanismos Eficaces Para atender A los repuntes Que todo Cada verano Se producen En las llegadas Enrico ¿Cómo lo ves? Bueno a ver A mí me causa La misma Sorpresa Que a mis compañeras El tema De cómo explicó Clavijo Lo de las competencias A mí me recuerda Un poco El debate absurdo Que hubo En el tema De las residencias Pero que es Él ha decidido Hoy Que no es de su competencia Pero vamos a ver Es que España Que para algunas cosas Es un país peculiar Pero tiene un ordenamiento jurídico Y una forma De transferir Las transferencias Serio Y está todo articulado Entonces Un presidente autonómico No se levanta por la mañana Y decide que hoy Eso ha dejado de ser Su transferencia Entonces eso no es serio Y luego La explicación Que dio Que lo explicó Como si eso fuese Vamos Blanco-negro Entonces Pues eso que decía Oiga Pues esto es tan claro ¿Por qué llevamos 10 años Sin aplicarlo? Entonces Hay un elemento De no nos Por favor No nos tome el pelo Explíquenos las cosas De otra forma Que Obviamente Si él considera Llegado ahora El gobierno Le ha pedido a los servicios jurídicos Entiende ahora Que efectivamente No están bajo Su tutela O que hay una tutela De la administración general Del estado Bueno pues Hay unos cauces Para argumentarlo Hay unos cauces Para plantear conflictos De competencias Hay unos cauces jurídicos Pero no se levanta Un presidente Por la mañana O por la tarde Y decide Qué es su competencia O qué deja de serlo Entonces ahí Yo creo que Se ha confundido En su planteamiento Segunda cuestión A ver Hay un hecho objetivo Que es Canarias tiene plazas Para 4.000 En torno a 4.339 Creo que eran Los datos últimos Que han dado Menores Y tienen en estos momentos 5.200 y pico Tiene 950 menores Más De los que puede Acoger Y atender Razonablemente Y ahí Sí que Vamos Tiene toda la razón Del mundo El presidente Canario En el sentido De que Bueno Es que no No podemos estar Ya En la situación En la que estamos Ya no estamos cumpliendo Con nuestra obligación De tutelar correctamente A los menores ¿Cuál es el origen? Bueno El origen obviamente Es parte de las llegadas masivas Pero hubo una vía Para intentar solucionarlo Que fue cambiar La ley de extranjería Para que los Los movimientos Otras comunidades autónomas Fuesen obligatorios Y el PP Bueno De forma incomprensible Si alguien piensa Desde la óptica De la política de estado De forma completamente Incomprensible Si alguien piensa En la política Que está haciendo Rajoy Pues se encaja En la política De tierra quemada Pero decidió Que eso no era asunto suyo Entonces Bueno Eso está ahí Y está En ese sentido Había una solución Había una solución Pactada con el gobierno canario Que El señor Feijó Decidió volarla Por los aires Y luego yo creo Que hay un cuarto elemento Que este momento Bueno es verdad Que ha sido por la tarde Las explicaciones de Clavijo Pero yo creo Que Moncloa Tiene que explicar mejor Lo que ha ocurrido Porque la reacción También lo que ha ocurrido Este fin de semana De momento La reacción que ha habido Ha sido Creo que la del ministro De administraciones Públicas La reacción oficial Que lo ligaba todo Con la parte política Del PP Que estaba intentando Salvar la cara El señor Clavijo A su socio del PP Pero yo Que creo que eso Puede ser una parte De la explicación Sin duda Pero no es toda la explicación Y necesitamos yo creo Como ciudadanos Que nos expliquen Todos los elementos Y yo creo que a Moncloa Le interesa explicarlo Porque luego además Ahora hay una serie De menores y de niños Ahí Mañana va a haber otros Y algo hay que hacer con ellos O les van a explicar a ellos El tema de las competencias Está claro Pero lo que sí que arrancamos El curso Con un cambio de estrategia Evidente Del presidente Canario Porque es que hace una semana O hace poco Fue el presidente del gobierno Estuvieron allí Le prometió fondos Le dijo que los presupuestos Están prorrogados Pero que a pesar de eso La partida Que transfiere el gobierno Se va a seguir transfiriendo Es decir Había una colaboración Y estaban trabajando juntos Han presentado juntos En el Congreso A los grupos Han presentado juntos La ley Y cuando el Partido Popular Ha tumbado la ley Y ha quedado clarísimo Que por ahí no va a pasar Y ha endurecido Su tono Con el tema migratorio Arranca el curso El presidente Con esta Yendo al choque Cuando yo Realmente Que yo entiendo Ojo La situación en la que se encuentran En Canarias Y hay que ponerse En la situación Que tiene allí Pero no sé Si ir al choque Y a la confrontación Con la administración central Es la mejor solución Hablabas del tono duro Del Partido Popular Hoy Feijo Las ha pasado Canutas Intentando No rectificar A su mano derecha Y portavoz parlamentario Miguel Tellado Que la semana pasada Lo hemos escuchado Ahora decía Que las muertes Que vengan en el mar Van a ser responsabilidad Del presidente del gobierno Esto es lo más fuerte Que se ha dicho En los últimos meses En la política en España Y habló también De las deportaciones masivas De inmigrantes Esto lo dijo Tellado Y como digo Hoy Feijo Ha sufrido Para explicar A qué se refería Su portavoz parlamentario Más que nada Porque las deportaciones masivas De inmigrantes Están prohibidas Feijo De no nacer Pero deportaciones masivas O expulsiones Se hace siempre De forma individualizada Y entonces masivos ¿Cómo se hacen Deportaciones masivas? Pues será la suma De muchos individuos Da lugar A muchos Y se puede considerar Masivos Hay que Alguien tendrá que explicar Si Tellado ha ido por libre A la hora de fijar El tono que ha fijado En las últimas semanas Insisto Empezó ya a finales de julio Llamando al ejército A desplegar el ejército En la costa africana Y ahora responsabilizando Al presidente del gobierno De las muertes Que estén por llegar Y hablando De repatriaciones masivas A ver Eres muy bondadoso Pensando que va por libre Te muestra una gran generosidad Por tu parte Pero obviamente Obedece a una estrategia Absolutamente planificada En la que Tellado del torpe Como le llamarían Desde el PNV Pues es El que Bueno digo Lo ha bautizado así Aitor Esteban Aitor Esteban Le escribió Y le dijo Torpe que eres un torpe Que eres un torpe Entonces yo creo que además Que está bien ajustado Entonces Tellado del torpe Va con todas las baterías Ya marca el debate Ya los hooligans Incendian las redes Y luego De vez en cuando Pues Borja Semper Hace malabarismos Para ver si consigues Salir de esa Y Feijóo también Pero a ver A ti te puede pasar Una vez Tres Pero a la decimoquinta De Tellado del torpe O lo destituyes Y lo mandas de vuelta a Ferrol O le dices Chico hay que cambiar La estrategia Bueno pues obviamente no Porque forma parte De esa estrategia Toyado del torpe Ha aceptado que él va De kamikaze Y ya está Y cumple ese papel A ver Ha sido una broma Lo de que las expulsiones masivas Es la suma de mutsas Pero ha insistido En cuestiones En esa entrevista Como el efecto llamada Que no hay ninguna base Sobre eso Que es disparatado Atribuirle a Sánchez Un efecto llamada Por ir a los A tres países Estas son las palabras exactas De Tellado Sobre el efecto llamada La tenemos chicos Bueno te las voy a poner ahora mismo Perdóname Como si no hubiese pasado Esta intervención Si la tenemos Venga Yo creo que hacer Un efecto llamada Es completamente Irresponsable Que va a concretarse En cientos O miles de muertes En el mar Y que Sánchez Será responsable De que eso suceda Es que es gravísimo Esto Es una salvajada Pero aparte de atribuirle Esas potenciales muertes A Sánchez Es el tema Del efecto llamada A ver El efecto llamada Es que Son países Que están en guerra Son países Que tienen Una pobreza Brutal Y que hay una diferencia Abismal Es que no hay nadie Sentado cómodamente En su sofá En Senegal Diciendo Que vida más cómoda tengo Que placidez Y dice Anda caramba Mira lo que está diciendo Pedro Sánchez Oye Voy a meterme en una ruta Que a ver si Una travesía Con unos peligros de la leche Y luego me meto en un cayuco Que a lo mejor muero Porque es que he escuchado A Pedro Sánchez Que me parece muy bien Lo que dice Es que no es serio Por favor Está más que estudiado No existe ese efecto llamada Pero bueno Con lo que ya no existe Efecto llamada Ni de broma Es con que ha ido a plantear Una cuestión Sobre la inmigración circular Es decir Que vengan trabajadores Temporeros Que luego regresan Se puede criticar Diciendo que Obviamente Esa medida Que está muy bien Solo puede ser una Entre otras 50 Que se necesitan Porque no tiene la capacidad Ni el volumen Para resolver El tema de la inmigración irregular Evidentemente Pero hombre Un efecto llamada ahí O bueno Es como la insistencia del PP En las mafias Que a mí me parece Que tienen toda la razón del mundo Hay que terminar con las mafias Que traen A los inmigrantes Pero oiga Aquí hay una segunda mafia La mafia que los explota Que eso sí Que es más efecto llamada Esa también está Yo quiero luchar contra Que se luche contra la mafia Que trae irregularmente A los inmigrantes Y quiero que se luche Contra la mafia Que los explota aquí Que explota A inmigrantes Sexualmente O que los explota Laboralmente Porque esa segunda mafia También la podemos combatir Que a lo mejor Nos resulta más fácil Y a lo mejor Hay que empezar por ahí Vega Una de las De las mayores dificultades Que ha habido siempre Para sostener Un debate coherente Sobre inmigración En este país Es el mal uso Del lenguaje Y en pocos debates Es tan importante Afinar con las palabras Como en este Que tiene que ver Con seres humanos Con personas Un ejemplo Bueno Efecto llamada Sin ir más lejos Efecto llamada Para mí siempre ha sido La casa que está construida De ladrillo En el barrio De casas de adobe Porque esa familia Tiene un hijo emigrado Y es que eso se ve Cuando visitas Dakar Cuando visitas Lima Es que lo ves Efecto llamada Son los chavales Que se hacen un selfie Con una moto Que está aparcada En la castellana Y que no les pertenece Y la suben a las redes Como si fuera suya Como síntoma O muestra de éxito A los que se quedaron En el país de origen Mirad que bien me va en Madrid ¿No? Igual son chavales De centro de acogida Eso es un efecto llamada Muy directo Muy cotidiano Y que es en los barrios Que son los vecinos Los que ven el progreso económico Del que tiene un familiar emigrado Y entonces Se ven la necesidad Yo también voy a emigrar Yo también le voy a poner A mi padre una casa ¿No? Pero es que luego Mezclamos todo Por ejemplo Es un ejemplo Que es que yo lo veo muy claro Pedro Sánchez se va a Mauritania Y habla en Mauritania De migración circular Y pensamos Oye pues muy bien Vías legales Seguras Ordenadas Bueno Estás ofreciendo migración circular A Mauritania Que tiene acogidos 200.000 refugiados Malienses Que están en el top 3 De nacionalidades Que llegan en embarcaciones A Canarias ¿Se van a beneficiar Esos refugiados En Mauritania De esa política De migraciones circulares? ¿O van a ser ciudadanos Mauritanos Quien acceden? ¿Y qué ciudadanos Mauritanos? Están funcionando Convenios ya De migración circular Con Marruecos Todos lo sabemos Y eso no ha impedido Que decenas de chavales Bordearan el Tarajal de noche A lo largo de las últimas semanas ¿No? Entonces parece como que vende Una solución Una receta mágica Y luego no es Es como lo de la reforma De la ley de extranjería Claro que a Clavijo Le interesaba Que se pusiera por ley Que tenían que repartirse Los menores Que está soportando La isla En solitario Sí Cofinanciado Ayudas Reclamaciones a Europa Dinero del gobierno central ¿Vale? Pero en solitario Porque es que tener niños Tener adolescentes menores En acogida No es solo dar Techo y comida El rato que se bajan De salvamento marítimo Es que la administración Asume casi una paternidad Es que tiene que encargarse Del acompañamiento La emancipación De ese chaval Es casa Es comida Es educación Es vestido Es acompañamiento Psicológico Psiquiátrico Lo que necesite Es sanidad Son recursos Todo eso hay que verlo A medio y largo plazo Entonces tú no puedes coger De repente En plena Llegada de pico De llegadas este año De personas por vía irregular Y sobre todo marítima O a pie Bordando los espigones En Ceuta Y sacarte una reforma De la ley de la extranjería De la chistera Sin tener certeza Siquiera De si vas a tener Presupuestos del Estado Sin saber Con qué financiación Van a contar Las demás comunidades autónomas Ni qué recursos Tienen disponibles Para acoger Y eso es lo que ha pasado Con extranjería Y cuando han querido Reprocharle al gobierno Que nos estaba sentando A negociar Otra perspectiva O cualquier otra propuesta Que se saliera de ahí Recibieron uno Por respuesta Y ellos se plantaron O sea yo entiendo Que haya habido Una fricción Con ese asunto Porque creo que Esa reforma Era la casa por el tejado Yo sí que creo Que es importante Que pongamos las cosas En contexto Para Canarias 6.000 menores 6.000 menores Son muchos No tiene red Y capacidad Pero en el conjunto Del Estado 6.000 menores Son absolutamente asumibles Por las comunidades autónomas Tenemos capacidad Los datos Los publicamos No los recuerdo ahora Pero hemos publicado datos Y había cantidades No sé La Comunidad de Madrid Tenía una cantidad De menores Inmigrantes acogidos Ridícula Y Andalucía Es decir Capacidad de acogida Hay Lo que pasa Es que Lo que no quieren Los gobiernos En este caso La gran mayoría De los gobiernos autonómicos Son del Partido Popular Lo que no quieren es Estar obligados A asumir eso Cuando ese problema No va con ellos Porque no son Comunidades Que tengan Esa presión migratoria Yo creo que estamos En Hablabas del Mal uso del lenguaje Y por supuesto Que creo que El lenguaje En el tema migratorio Está cargado De matices Y según las palabras Que se utilicen Tienen una intencionalidad Pero precisamente Creo Que estamos en un punto En el debate político Que no hay Un mal uso Que hay un uso Deliberado De determinados conceptos Y creo que cuando El señor Tellado La semana pasada Habla De deportaciones masivas Lo hace Con la intencionalidad De evocar A lo que a todos Nos viene a la mente Con la deportación masiva Igual que cuando se habla De invasión Que es lo que hace Santiago Abascal De avalancha Cuando se Deshumaniza A los niños Y se dice Que son Menas Que es un acrónimo Y nunca Se nos ocurrió Llamar Por un acrónimo A los niños Rubios Ucranianos Que vinieron Y que había Competición Entre las familias En los pueblos A ver quien tenía Más capacidad De acoger Y de ser solidario Es decir Se está alimentando Con este lenguaje Determinado Una determinada forma De estigmatizar A la inmigración Africana Fundamentalmente Que tiene un componente Muy peligroso De racismo Y se está haciendo Por un cálculo Electoral Porque tú hablas En privado Con dirigentes Del Partido Popular Y te dicen Que tienen Datos Demoscópicos Que le dicen Que hay una Preocupación Que ellos entienden Que es una preocupación Dicen transversal En el conjunto De la ciudadanía Yo no lo percibo así Pero ellos dicen Que hay preocupación Por la presencia De inmigrantes Porque hay una Vinculación En el imaginario Colectivo A la inseguridad Y lo están haciendo A mi juicio Arrastrados Por la ultraderecha Que ha hecho De esta causa Su principal Argumento Para debilitar Al Partido Popular Y el Partido Popular Está intentando Protegerse Con este tipo De estrategias Por el flanco Derecho Eso es lo más duro Que estamos En esta terminología Y en esta intensidad De este debate Por un cálculo Puramente político Y electoral Seguimos en Hora 25 Hora 25 Aymar Dretos Noticia de esta noche El Consejo General Del Poder Judicial Ha vuelto a fracasar En su intento De elegir a un presidente Si han desconectado Muchísimo Este verano Sepan que Antes de irnos De vacaciones Pepe y PSOE Por fin Llegaron a un acuerdo Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Los 20 vocales Se renovaron Diez Digamos Progresistas Diez conservadores Y PSOE y PP Lo que hicieron En su momento Para no elegir ellos Para no complicar Para no complicar El acuerdo Fue decir Que ya sean los vocales Quienes elijan Al nuevo presidente O presidenta Del Consejo General Del Poder Judicial Aquello que parecía Que tampoco iba a traer Mucho lío Pues efectivamente Lo ha traído Llevan todo el verano Encallados En el intento De elección Del presidente O presidenta Del nuevo Consejo General Del Poder Judicial Este jueves Se celebra La apertura Del año judicial Con el rey allí presente Claro lo lógico Sería que si ya hay consejo Después de 5 años De una situación Institucionalmente Diabólica Si ya hay consejo Que llegue el consejo A esa apertura Del año judicial Con un presidente O presidenta Elegido ¿Por qué hago tanto Incompí en lo de presidenta? Porque esta es una de las claves Del asunto Ahora se lo vamos a explicar bien Pero a esta hora de la noche A las 11 menos 20 10 menos 20 En Canarias Pedro Jiménez Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Acaba de terminar Una nueva reunión Entre los vocales Del consejo Y no hay acuerdo Si La reunión De este lunes Para intentar elegir A la presidencia Del Poder Judicial Ha concluido Como las dos anteriores No ha habido acuerdos Se ha votado Pero ninguno De los siete magistrados Y magistradas Del Supremo Propuestos En la sesión Constitutiva Del pasado 25 de julio Ha reunido La mayoría De tres quintos Que exige la ley Al final Han llegado Ana Ferrer Magistrada De la sala De lo penal Progresista Y Carmen Lamela Magistrada De la sala De lo penal Conservadora Han llegado A la final Han empatado A diez votos Como pasó Con Pablo Lucas Y Pilar Teso En la primera votación Hasta aquí Aymar Ladecal La de arena La cita se reanuda Mañana Con la voluntad Firme De los vocales De que haya Presidenta Y que sea Progresista La incógnita Es el nombre Después de que Este lunes El sector Conservador Rechazara A tres Magistradas Del supremo Que han propuesto Los progresistas Porque consideran Que Pilar Tesona Ferrer Y Ángeles Huet No son aptas Para el cargo Y por eso Ellos han pedido Que se pongan Nuevos nombres Encima de la mesa A lo que han accedido Los vocales progresistas Que quieren conocer Esos perfiles Que proponen Sus colegas Conservadores Pero esto No supone Abandonar A los siete Primeros candidatos La derecha judicial Ha roto Con este movimiento En cualquier caso Las reglas de juego Que el pleno aprobó Por unanimidad El pasado 25 de julio En aquella sesión Constitutiva Que recogía Que no se podían salir De los candidatos Que se propusieran Allí se eligieron A esos siete A cinco mujeres Y dos hombres Que después de tres votaciones Ninguno Ha conseguido reunir Los votos necesarios O sea que De las tres candidatas Progresistas Magistradas Del tribunal supremo Que han propuesto Los vocales progresistas Ninguna les vale A los conservadores Ninguna les parece Magistradas Hasta el momento Sí Hasta el momento Ninguna Ha sido válida Decíamos a las ocho de mar Que los argumentos Han ido variando Desde que se constituyó Y desde que echó a andar El nuevo consejo general Del poder judicial Pues en el caso De Pilar Teso Se ha mantenido Con que Es la candidata Del gobierno Y por eso Los vocales conservadores Consideraban Que no les representaba En el caso De Ana Ferrer Ha habido Distintos argumentos Al principio Había voces Que explicaban Que como los vocales De procedencia judicial Eran todos De la conservadora Asociación profesional De la magistratura Por parte del PP No veían con buenos ojos A Ana Ferrer Que ha sido Miembro activo De la asociación progresista Jueces para la democracia Y que está asociada A esta asociación Los cuatro vocales De procedencia no judicial Tampoco le dieron Le dieron El apoyo Y en el caso De Ángeles Huet Se ha hablado Como de Ana Ferrer Al final En estos últimos días Del currículum Que no consideraban Que fuera Lo suficientemente bueno Como para Ostentar la presidencia Del Tribunal Supremo Y del Consejo General Del Poder Judicial O sea que en el caso Concreto de Pilar Teso Allí no había dudas Sobre su currículum Lo que al PP le parecía Es que las candidatas Del gobierno Pero esta señora En su día Sí que fue Pactada Entre el PSOE Y el PP Cuando estuvieron a puntito El PP de Casado En su día De pactar con el PSOE La renovación Sí, desde luego En el caso Eso es En el caso De la etapa De Pablo Casado De Teodoro García No hay ninguna duda Pilar Teso Era la candidata De consenso Entre Partido Popular Y Partido Socialista Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Hay voces Que en las últimas Semanas Han Manifestado Fuentes jurídicas Que El Partido Popular De Feijó También tomó Ese Ese nombre Como candidata De consenso Para presidir El Consejo General Del Poder Judicial En la última Renovación fallida Del pasado Mes de octubre Que pilotaron Félix Bolaños Y Esteban González Pons También estaba Sobre la mesa El nombre De Pilar Teso Aunque hay algunas Otras fuentes Que no Sostienen Esta Esta afirmación Y simplemente Atribuyen Ese nombre Al pacto Con el Partido Popular De la etapa De Pablo Casado Pedro Reunión mañana Y intención De ambas partes De salir con un nombre Si Voluntad firme Eso nos lo han dicho Vocales De uno y otro lado Hay voluntad firme De que haya acuerdo De que sea mujer De que sea presidenta Y de que sea progresista Pedro gracias Buenas noches Buenas noches Rico Bueno A ver Que son disculpas Obviamente Argumentos Ato Para intentar O para explicar Por qué no se ponen De acuerdo Parece bastante evidente De todas formas Hasta las 34 Disculpas Diferentes Que fue inventando El PP A lo largo de 5 años Todavía hay recorrido O sea que podemos En fin Siendo irónicos Tomárnoslo con calma Yo es que no Quiero decir Que no No quiero hacer Pronósticos Porque me confundiría Si realmente Los dos sectores Están de acuerdo En que sea una mujer Que sea progresista Porque ahora representa Bueno Hay 10 a 10 De sensibilidad 10 a 10 En el consejo Pero bueno Quiero decir Que de acuerdo Con la sensibilidad Mayoritaria del congreso Parece que debe ser progresista Claro otra cosa Es definir Que es progresista Pero bueno Pues nada Falta que lleguen A un acuerdo Me sorprende Que se pueda argumentar Que alguien como Ana Ferrer O Pilar Teso No tienen O UIT No tienen un currículum Para presidir el supremo Pero Yo creo que aquí Estamos en un En un juego político Y la única O el único elemento positivo Es que bueno Por lo menos Parece que están discutiendo De verdad Entre ellos Que esto es una novedad Respecto a A como se hacía antes Que efectivamente Venían cocinados Los nombres De quienes eran miembros Del poder judicial Pero ya En el mismo ticket Les explicaban Le daban El Bueno Yo iba a decir El móvil Pero no El kit de ingreso Y el Y el nombre Con la papeleta De quien tenían que votar De presidente Bueno Ahora parece que Por lo menos O son unos maestros Unos artistas Del paripe O parece que sí Que están debatiendo En serio Isabel Vega Periodista de tribunales De esto sabe un poco Además El problema Sí Están discutiendo Efectivamente Están discutiendo El problema Es que son 10 contra 10 Porque el pacto Ya desde el inicio Está envenenado Antes por lo menos Hablábamos No sé si os acordáis El nombrado A petición del PNV El nombrado A petición De los convergentes Siempre había Una posibilidad De cambio De alteración De las mayorías En los debates El papelón Está siendo muy tremendo Porque se han reunido Cuatro veces Y es la nueva generación O sea Los que vienen A ejemplificar Que las instituciones Vuelven a la normalidad Que un órgano Constitucional Empieza a funcionar Que van a ser capaces De proponer Una reforma En el modo De nombramiento De los vocales Que van a desbloquear Que van a desbloquear La situación De asfixia En el Tribunal Supremo Por imposibilidad De nombrar Las vacantes Que se van acumulando Pero sin embargo Se han atascado En el primer paso Y hasta que no solucionen esto No pueden seguir La siguiente pantalla Entonces yo confío O que mañana finalmente Uno de los dos bloques De su brazo a torcer O que esa tercera vía De explorar nombres Con sobrada reputación Y con sobrada trayectoria En el mundo jurídico Aflore el de un perfil Que les venga bien a todos Decía Pedro Jiménez Eso de la voluntad firme No O sea Tienen la absoluta obligación De ponerse de acuerdo A mí este capítulo Del bloqueo Del desbloqueo Me sobra Creo que no se podían Permitir esto Creo que después De todos estos años Y de lo difícil Que ha sido el acuerdo Entre los partidos políticos Entre el Partido Popular Y el Gobierno Para renovar El Poder Judicial Una vez que se consigue Una vez que están Los nombres Que han ido a la zarzuela Y que han tomado posesión Señores Tenían que resolver esto Rápido Celebro Que no haya pasteleo Y que efectivamente Se esté Aplicando El sistema Que establece la ley Y que no estén Haciendo lo que le dicen Los partidos Pero creo que tenían La obligación De ser muy diligentes Y de cuanto antes Sacar al Consejo General Del Poder Judicial De las secciones De política Tenían que estar En tribunales O sea Llevamos cinco años En este bucle infernal Que ha sido la negociación De la renovación Y cuando ya está En manos de los profesionales Profesionales Todos con perfiles solventes Y con O sea Que no se puede cuestionar Que sean personas Que tienen Un perfil Adecuado para estar En la cúpula Del Poder Judicial Volvemos a esto No Por favor O sea Que mañana Tienen que La desesperación Desesperación Y estupor Absoluto Porque venimos Dos a diez El presidente El presidente Tiene voto De calidad Es quien decanta Las votaciones Es el de bloqueo real De todo esto Justo lo que quería decir Que comentabais antes Bueno Si esto es lo que Nos espera Con todo lo Por ejemplo Con el Supremo Yo no sé si son Altos cargos En la magistratura Entre unos 96 Puede ser Los que hay Bloqueados En este momento A ver Eso va a ser más fácil Porque ahí es más fácil Repartir Quiero decir que Siempre pueden ser Cuarenta y pico Para estos Y cuarenta y pico Para los otros Estoy ironizando un poco Pero quiero decir Ahí es más fácil Porque hay Muchos cargos que cubrir Casi un centenar Aquí solo hay Estamos hablando De un puesto Y un puesto Que es muy relevante Precisamente Por ese empate a diez Porque si hubiese Una mayoría 14-6 Pues nos estarían Peleando Ya lo habrían impuesto Como tiene además Voto de ese empate Bueno pues yo creo Que esa es la gran pelea Luego va a ser más fácil Porque el pastel Para repartir Han conseguido Que sea tan grande Después de cinco años Sin repartir Ningún trozo Que será más sencillo Pero a ver Como animar mucho Sobre No pero es que Creo que no se lo pueden permitir No es animar No pero es que La credibilidad De todos ellos Ya pero Inma Pero es que han estado Cinco años bloqueados O sea que no se lo pueden permitir Claro pero Acusábamos a los partidos Eso dependía del todo de ellos Efectivamente Ahora son ellos Ya están allí Había politiqueo Pero esto no es politiqueo Efectivamente Eso es Pónganse ustedes de acuerdo Porque el día cinco Es la apertura del año judicial Y otra vez Otro año Un presidente del supremo Y un presidente del consejo En funciones Por cierto Hablando de tribunales Noticia en Madrid El juez abre juicio oral A la exalcaldesa socialista De Móstoles Noelia Pose Por prevaricación Y por malversación Roberto Torija Jefe de informativos De Radio Madrid Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Malversación de fondos públicos Que incluye pena de cárcel Prevaricación Doce años de inhabilitación Esos son los dos delitos Que el juzgado Atribuye a Noelia Pose Y por ello Abre juicio oral Contra ella Y contra ocho miembros De su gobierno En el ayuntamiento de Móstoles La legislatura pasada Vamos a escuchar Que es lo que nos decía El 15 de marzo La entonces alcaldesa De Móstoles En la ventana de Madrid Si nos abre un juicio oral Como marca los estatutos Y lo establece nuestro partido Evidentemente Los concejales Que estábamos en esa junta de gobierno Tomaremos la decisión De irnos Bueno eso Pero es un tiempo alcaldesa Bueno eso ya lo veremos Nosotros ahora vamos a recurrir Es técnica jurídica Bueno técnica jurídica o no Estamos en el paso previo A la apertura De juicio oral Bueno ya veremos Lo que sucede Pues cuestión de tiempo Ese tiempo ya ha pasado Hoy en Noelia Pose Y cinco de los acusados Son todavía concejales Aunque están en la oposición Está por ver Si presentan su dimisión o no De momento lo que dicen Los estatutos del PSOE Es que toca suspenderles De militancia Fuentes del PSOE En Madrid nos confirman Que es lo que van a hacer Van a plantear el asunto Según nos dicen En el comité de garantías Del PSOE federal Roberto gracias Buenas noches Hasta luego Más de media España ha vuelto Y de vacaciones Hemos vuelto hoy Siento comunicarles Que no hay ni un puente a la vista Esto es una cosa dramática Que ni uno Una cosa increíble Están alineados Los astros y los festivos Para que no haya ni un puente Yo esta mañana le decía Medio coña a Ángels Medio serio Que hoy a mí Y entiendo que a muchos Lo que más nos interesa de todo Es cómo va el asunto De reducir la semana laboral A cuatro días Es lo que más nos interesa Y a ti también ¿Verdad? Pero creo que nosotros Tenemos dificultad Para cumplir el horario Bueno De momento Eso no pasa de utopía Lo que sí avanza Estefanía Salvatierra Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Lo que sí avanza Parece Es la reducción De la jornada laboral De 40 horas semanales A 38 horas y media Parece Porque antes del verano El gobierno nos dijo Esto antes de irnos de vacaciones Lo tenemos finiquitado Y no fue así Pero parece que avanza No fue así No fue así Antes de irnos de vacaciones El próximo lunes El Ministerio de Trabajo Retoma la negociación Con los agentes sociales Para reducir La jornada laboral A 38 horas y media Este año Y 37 horas y media El siguiente Lo cierto es Que el tiempo apremia Los plazos son muy ajustados Y además Se necesita el apoyo Del Congreso Para sacar esto adelante Yolanda Díaz Se fue de vacaciones Y dejó este mensaje Digo porque Es que ya está todo escrito Sobre la jornada laboral Y va a ser Un positivo Para nuestro país Por tanto Vamos a cumplir Hay margen para el acuerdo Desde luego No va a ser por voluntad Del Ministerio de Trabajo Y creo que lo estamos demostrando La intención Era cerrar el acuerdo Antes de que terminase El mes de julio Fue imposible Que la patronal Diese su brazo a torcer A pesar de que El gobierno propuso A los empresarios Medidas de flexibilidad Como ajustar las horas En función De los picos de actividad De cada sector A lo largo del año Como puede ser La hostelería O el sector agrario Incluso Aplicar la reducción De la jornada Conforme vencer Los convenios En vigor Algo que no convence En absoluto A los sindicatos Y ojo con ellos Porque UGT y comisiones Ya han advertido Que como esto se retrase En junio Ellos ya hubiesen firmado Amenazan Con movilizaciones Que a falta De más detalles Sabemos que consistirían Al menos en principio En campañas informativas En centros de trabajo Donde se trabaje Más de 38 horas Y medias semanales Se plantean empezar Por la hostelería Y el comercio Hay unos 12 millones De trabajadores En España Salvatierra Que están Con más de 38 horas Y medias 12-13 millones Lo de la semana De cuatro días Y fin de semana De tres Eso nos olvidamos Bueno me gustaría Decirte que no Que no nos olvidemos De ello Pero de momento Todavía falta Para conocer eso Al menos de manera Generalizada Hay algunas empresas Que ya lo han puesto En marcha Y están muy satisfechos Con ese horario En el Ministerio de Industria Se planteó Un proyecto piloto Mejorar la productividad De las pequeñas Y medianas empresas Industriales A través de la reducción De la jornada laboral Esto fue El año pasado Se abrió la convocatoria Con su correspondiente Reparto de ayudas Había un presupuesto De casi 10 millones De euros Hoy hemos preguntado En el Ministerio De Industria Y nos han dicho Que han salido Las resoluciones Provisionales Y en dos semanas Saldrán las definitivas Así que de momento No sabemos Ni cuántas empresas Se han presentado Ni cuántas han sido Seleccionadas Ni cuántos presupuestos Se ha repartido No sabemos Nada de nada Así que en esto También vamos a tener Que esperar Estefanía Hasta mañana Hasta mañana Mañana Se vota en el Parlamento De Baleares Si se cargan Al presidente Del Parlamento De Baleares Que es Gabriel Lezen Que es este señor Que era de Vox Y que Antes de las vacaciones En todo lo que contemos En las próximas semanas Hay Antes de vacaciones Después de vacaciones Esa es la línea Separatoria Bueno Antes de las vacaciones En un pleno Sobre la memoria histórica Sobre la derogación De la ley De memoria histórica Este señor Rompió La foto De una Víctima Del franquismo Gabriel Lezen De Vox Sigue al frente Del Parlamento Está imputado Por ello Vox Ha dejado De apoyar Al gobierno Del PP En Baleares No gobernaban juntos Pero si le daba Su apoyo parlamentario Por lo tanto Teóricamente El PP Ya no le debe Nada a Vox Mañana Se votan En el Parlamento De Baleares Si Gabriel Lezen Sigue siendo El presidente De la Cámara Y oye A esta hora De la noche Es imposible Saber Si el PP Va a apoyar Que se destituya Lezen Si va a votar A favor De que siga Le Pen Lezen Si se va a abstener Se va a poner de perfil Y entonces seguiría Lezen ¿Qué va a hacer el PP? Uy Nada Nada Joan Jimeno Aquí empieza todo Es 18 de junio El presidente del Parlamento Balear Gabriel Lezen Rompe la foto De tres víctimas Del franquismo Una de ellas Es Aurora Picornel Militante comunista Asesinada En 1937 Llevo media hora Intentando convencerlas De que lo van por las buenas Así que lo hacemos por las malas Lezen antes avisa Si no las quita por las buenas Será por las malas Y termina siendo por las malas El presidente del Parlamento Se disculpa En Vox nadie le desautoriza La presidenta Balear Marga Proens Critica los hechos Creo que no se puede faltar En el respeto A las personas Que ya no lo son Especialmente Si hablamos de víctimas Pero no pide su dimisión Mientras la oposición Sí presiona al Partido Popular Todo cambia La segunda semana de julio Vox rompe sus acuerdos autonómicos Con el Partido Popular En consecuencia El Comité Ejecutivo Nacional de Vox Constata que los acuerdos regionales Están rotos La ultraderecha No forma parte Del gobierno de Baleares Pero su pacto Le da la presidencia Del Parlamento a Vox El señor Lezen Deberá ser consecuente Entiendo yo Con lo que dijo ayer Santiago Abascal Después de la ruptura Proens cambia su discurso Y le pide a Lezen Ser consecuente Y que renuncie Pero no lo hace La Diputación Permanente Del Parlamento Convoca un pleno Para votar una moción Contra Lezen La oposición quiere Que sea en agosto Pero se convoca Para el 3 de septiembre Es porque quieren pactar Es que porque para ustedes La dignidad Tiene un precio El portavoz socialista Diego Negueruela Cree que Partido Popular Y Vox Retrasan ese pleno Para pactar Lezen Quiere salvar su puesto así El Grupo Popular Está en minoría Y es lógico Y normal Que busque otros apoyos Para aprobar las leyes Que considere El PP Esconde sus cartas No dice Si dejará caer a Lezen Entenem que ahora No es el momento De pronunciarmos El PP no dice nada El gobierno Formado únicamente por el PP Dice que son cosas del PP Son temas del Grupo Parlamentario La consejera Antonia Estarellas Dice que son temas del Grupo Parlamentario Y a partir de ahí La respuesta no cambia Es la misma También cuando lo preguntan Amarga Provence Es un tema de Grupo Parlamentario Se decidirá en el seu momento Se decidirá en su momento Dice Provence Y el momento ha llegado El pleno extraordinario Empezará mañana A partir de las diez y media de la mañana Y se lo contaremos aquí en la SER Hora 25 Manu Carreño Muy buenas Aymar Bretos Feliz año nuevo Igualmente Tú que ya llevas una semana Aquí cuéntame Cómo van las cosas por la SER Pues van bien La verdad que van bien En la semana en la que te has querido perder Hemos tenido fútbol Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Todos los días ha habido liga Llevamos ya Fíjate Acaba de empezar la liga Llevamos cuatro jornadas Y justo hoy para Se ha concentrado la selección en las rozas Con bastante gente Porque ya La Eurocopa nos queda como ¿Qué fue aquello de la Eurocopa? Luego ya los Juegos Olímpicos Luego hemos estado de vacaciones Pero ganamos la Eurocopa Y hoy se ha concentrado la selección española Que toma un poco Toma el testigo Sin Morata ¿Te acuerdas que durante el verano Morata estuvo No sé si volveré Si no volveré Bueno pues hoy ha visitado A la concentración a sus compañeros Estando lesionado Y ha estado dando una vuelta por ahí el capitán Así que ahora tenemos unos días De selección española Y pendientes Y de resaca de la liga Con el gran Mbappé Que marcó ayer dos goles Y con ese calendario Que tanto está exigiendo a los jugadores Y que tantas lesiones está provocando Y de lo que hablaremos luego también en el larguero Gustazo verte y escucharte Lo mismo digo Me alegro verte Hasta ahora Adiós Aymar La ropa para mañana Jordi Carbó Buenas noches Buenas noches Pues ropa que nos abriga un poquito más En el norte de la península Es de los pocos sitios que va a refrescar De verano En la mayor parte del país Temperaturas como los últimos días Y para la lluvia Ropa para la lluvia En la mitad este de la península Un poco como ha pasado hoy Tendremos tormentas Ahora van a la baja Pero de madrugada Se van a reactivar Y afectarán sobre todo A puntos de montaña Cercanos al Mediterráneo Pero entre el final de la madrugada Y mañana el mediodía También algunos puntos costeros Afectaría a una de las partes del país Que todavía está sufriendo bastante La sequía Sur de Cataluña La comunidad valenciana También al este de Castilla La Mancha O en el sudeste peninsular Pero ya sabemos Que las tormentas en septiembre En estas áreas del país Pues salen dejar cantidades de agua Importantes Y no todas se aprovechan Es más, genera problemas Por eso muchísima atención Es buena noticia Que anunciemos lluvias Para esta parte del país Pero igualmente precaución Sobre todo cerca de cursos de agua Ya que el caudal Puede aumentar de manera repentina Hasta mañana Carbo Buenas noches Ha pasado hoy Algo diplomáticamente muy relevante Respecto a Israel Netanyahu El primer ministro israelí Que daba por descontado Que hoy iba a tener Un gran problema en las calles Con una huelga general Con manifestaciones de gente Pidiéndole que dimita Que llegue ya a un acuerdo Con Hamas Para un alto el fuego Lo que no esperaba Netanyahu Es que su gran problema hoy Fuera venir desde el exterior Reino Unido Ha limitado A última hora de hoy La venta de armas a Israel Porque cree Que Israel Puede estar violando en Gaza Las leyes de derecho comunitario El gobierno británico Ha suspendido 30 licencias De exportación De las 350 Que las empresas británicas Suministran a Israel Pero es un Un gesto De altísimo peso simbólico Y supone Un golpe diplomático Al gobierno de Netanyahu Porque viene de Reino Unido Que no ha sido precisamente Un gobierno Un país Especialmente crítico Alejandro Becerra Si lo es Porque Londres Se convierte en el primer Gran aliado occidental En suspender parcialmente La venta de armas a Israel El efecto práctico Realmente es limitado Porque el gobierno británico No vende directamente Armas al país De Oriente Próximo Sino que concede Licencias de exportación A empresas de armamento Se han suspendido 30 De 350 Licencias Que es menos del 10% Pero lo importante Es cómo lo ha justificado El gobierno británico Lamento tener que informar A esta Cámara De que el informe Que he recibido No me deja otra opción Que concluir que En el caso De determinadas exportaciones De armas De Reino Unido a Israel Existe un riesgo claro De que pudieran ser utilizadas Para cometer O facilitar Graves violaciones Del derecho internacional Humanitario Ha anunciado El ministro De Exteriores británico En la Cámara De los Diputados Bueno Ese informe Al que hace referencia Es una investigación Que empezó Antes de que los laboristas Llegaran al poder Pero también hay una decisión En clave interna Del partido laborista Que pedían al primer ministro Kir Starmer Más contundencia Con Israel Y con Netanyahu Un Netanyahu Que está viendo Cómo crece el malestar En las calles Después de la muerte De Sirre En esa mano de jamás Esta tarde Ha habido protestas Después de que el día Empezara con una huelga general Una huelga Que la justicia Ha cortado Antes de tiempo La calle le pide A Netanyahu Que llegue a un acuerdo Para evitar más muertes Y él se limita A prometer venganza Contra jamás Primera huelga general Contra Netanyahu En once meses de guerra Catapultada Porque en las últimas horas El ejército israelí Ha encontrado Seis cadáveres De rehenes De jamás Ha sido una huelga Con un seguimiento Algo desigual Porque sí que han llegado A paralizar Durante unas horas El principal aeropuerto Del país El de Tel Aviv Pero la intención Del principal sindicato Que ha convocado Era extenderlo Durante toda la tarde Finalmente Un tribunal ha decidido Poner fin A mediodía la huelga Porque consideraba Su objetivo político Y alejado De la intención original A primera hora De la tarde de hoy El presidente Joe Biden Ha cargado contra Netanyahu Y ha dicho de él Que no está poniendo De su parte Para un acuerdo De alto el fuego Esto ha encendido Al primer ministro Que luego ha respondido Que el ejército hebreo No se va a retirar Del corredor de Filadelfia Es decir Que Israel Deje de tener Presencia militar En Gaza En esa parte En ese corredor Que es el gran escollo Que separa Israel Y jamás Para llegar a un acuerdo Para el alto el fuego Bueno Todo También eso Se juega En la primera semana De noviembre Elecciones En Estados Unidos Esta noche Kamala Harris Y Joe Biden Están participando En su primer Meeting juntos Meeting electoral Sara Canals Corresponsal Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Es así ¿Verdad? Primer meeting juntos Es así Un primer meeting juntos Donde se espera Un mensaje centrado En defender a los sindicatos Y a los intereses De la clase trabajadora Hoy aquí en Estados Unidos Es el día del trabajador Es festivo Y mejorar la economía De la clase media y obrera Es una de las prioridades De la campaña De Kamala Harris Son los sindicatos Quienes han construido América Y quienes han fortalecido La clase media Decía Harris Hace unas horas Ante grupos sindicales De Detroit Cuna de la industria Automotriz En el estado bisagra De Michigan También muy decisivo Ahora desde Pittsburgh Conocida como La ciudad del acero Por ser núcleo De la industria siderúrgica Se une Al presidente Joe Biden Por primera vez En esta campaña Acaban de llegar Al escenario Hace unos minutos Y esto es importante Por varias razones Primero porque Joe Biden Es considerado El presidente más Pro sindical De la historia Le vimos el año pasado Uniéndose a un piquete Durante la huelga De las automovilísticas En segundo lugar Porque tradicionalmente El día del trabajador Es cuando aquí Arranca el curso político Verles hoy a los dos juntos Envía un mensaje De unidad Y de fuerza Y por último Porque a pesar Del impulso de Harris En las encuestas La carrera está Muy reñida No hay que hacer caso De los sondeos Debemos luchar Hasta el final Insistía la vicepresidenta Y es que a pesar De que a nivel nacional Harris le lleva Una leve ventaja Donald Trump De casi dos puntos En los siete estados Púrpura Están empatados Y se van Pisando los talones Sara, gracias Buenas noches A vosotros Donde las elecciones Ya fueron Y lo que de momento Hay es bloqueo Es en Francia Saben ustedes Que las legislativas Terminaron con Una victoria De la izquierda Pero por los pelos Y no una gran mayoría De hecho El parlamento Quedó prácticamente Divido en tres bloques La izquierda La coalición De partidos de izquierda Le propuso Al presidente Macron Una candidata Primera ministra Y Macron dijo Esto no lo voy a nombrar Porque la van a tumbar La semana siguiente Le pueden hacer Una moción de censura Y la tumban Vamos a buscar Un candidato alternativo Y a partir de ahí Macron se ha enredado Está mareando La perdida Y llamando a unos Llamando a otros Francia sigue bloqueada Y por ahora Informa desde París Para la SER Lucía Riera Buenas noches Hola, buenas noches Por ahora Lucía No hay visos De que este bloqueo Vaya a terminar No, eso parece Lo que todo el mundo Está esperando aquí Es un nombre Pero la decisión de Macron Se está eternizando Y todo puede pasar El último nombre Que ha surgido esta mañana Es el de un desconocido Que no viene de la política Pero sí del mundo sindical Es Thierry Baudet Actual presidente Del Consejo Económico Social Y Medio Ambiental La tercera cámara del país Quien por cierto Ya se reunió con Macron Durante su anterior ronda De consultas Pero sigue sin ser La persona que la izquierda Quiere que defienda su programa Hoy la vuelta al cole Ha venido con una apretada agenda En el eliseo Macron ha empezado el día Recibiendo a Bernard Kasnev Ex primer ministro socialista Y candidato divisivo Para su antiguo partido También ha recibido A sus antecesores Hollande y Sarkozy Con visiones muy contrapuestas Y luego ha sido el turno De Xavier Bertrand Presidente regional De los republicanos Y candidato menos probable Después de que hayan desfilado También Pues el primer ministro saliente Gabriel Atal Y otros líderes De la antigua mayoría macronista El presidente quiere seguir Consultando a otras fuerzas todavía Porque el problema Ya no está tanto En encontrar un nombre Una vez descartada Como decías La propuesta del nuevo Frente Popular Sino en aglutinar apoyos Para que eche a andar Un gobierno de amplia coalición Que no vaya a caer En una moción de censura Y que además No revierta sus políticas Especialmente Su medida estrella La polémica reforma De las pensiones Que la izquierda Quiere derogar Nada más tomar el mando Lucía Riera Gracias Buenas noches Hasta luego Aquí en España El gobierno La vicepresidenta María Jesús Montero Responsable de Hacienda Por cierto Tendrá que explicar Esta semana Por fin Hasta dónde está dispuesto A llegar el gobierno Para darle a Cataluña La financiación singular Que el PSC Pactó con Esquerra A cambio de Que Esquerra Hiciera presidenta Salvador Illa Aquel pacto Que el PSOE Insiste una y otra vez Leeroslo La gente se lo lee Aquel pacto Lo que dice es Que Cataluña Recogerá Podrá recaudar Gestionar Liquidar E inspeccionar Todos los tributos Generados en Cataluña Recaudar Gestionar Liquidar E inspeccionar Eso en la práctica Va a consistir En un pseudo concierto Como dice Borrell O qué va a ser Montero dice que Lo va a explicar El miércoles En el Senado Y mientras tanto El PSOE Intenta acallar Las críticas internas Que empiezan a escucharse Desde distintas federaciones Socialistas Guillermo Lerma Jefe de Nacional De la SER Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Hoy la Dirección Nacional Del Partido Ha emplazado A los críticos A que lleven Sus críticas Al Congreso Del Partido Que se va a celebrar En noviembre A finales de noviembre El 29, 30 de noviembre Y 1 de diciembre Esa es la fecha La ciudad de Sevilla Será el lugar Ferrazda Por hecho Que el debate Sobre la financiación Autonómica Será uno de los Que tendrá que abordar En las ponencias Que van a votarse En el Congreso Y por eso Remite ahí A los dirigentes Socialistas Que miran con recelo El acuerdo Con Esquerra Y que durante este verano Han exigido explicaciones A la dirección del partido A ellos Y al conjunto De presidentes De las comunidades El PSOE Les pide Valentía Para hacer sus propuestas Y ahí será el lugar Más idóneo Donde todos Los miembros De este partido Puedan participar A mí además Lo que sí que me gustaría Es que el resto De presidentes Autonómicos Muchos del Partido Popular Tengan también Las agallas De mostrar Una propuesta Que defienda El interés De sus vecinos Que defienda El interés De sus territorios Y que defienda Los servicios públicos Una apelación A las agallas Aymar Que no ha sentado Muy bien Por ejemplo En Castilla-La Mancha Desde donde recuerdan Que el ministerio Tiene sus propuestas Desde hace más De dos años y medio A puerta cerrada Según algunos dirigentes Presentes en la reunión De la ejecutiva El presidente del gobierno Ha reconocido Que hay que hacer pedagogía Insistir en que El ejecutivo Ha hecho Por ejemplo Un traspaso récord De fondos Para que las comunidades Autónomas Mantengan el estado Del bienestar Pero no se ha entrado A explicar El detalle Del pacto firmado Entre el PSC Y Esquerra La sensación Con la que salen Los miembros De esa ejecutiva Es que queda Aún mucho Por concretar Y que no se sabe Realmente Cómo se va a desarrollar Lo acordado Así que el PSOE Abre ese proceso Orgánico Sin cerrar El debate interno Sobre este asunto Un congreso Que servirá Para que el partido Renueve el programa La ejecutiva Y para que Sánchez Revalide el cargo Del secretario general Después En cascada Se irán convocando Los congresos autonómicos Y ahí hay que estar atento A dos claves Aymar Lo que se busca es reforzar El proyecto En las comunidades Donde se gana Pero no se gobierna O donde hay un granero Importante de votos Pero el PP está por delante A gran distancia Es decir Andalucía y Madrid Y hoy el jefe del ejecutivo Ha hablado también De que quiere Que del congreso El partido salga Con un discurso Alineado Sobre el modelo territorial Así que sin mencionarla He hecho también Una referencia A dos comunidades críticas Como son Precisamente La que gobierna Paje Y Aragón Que gobierna Lambán Gobierna en el partido Socialista En el partido Eso es Como secretario general Guillermo Gracias Buenas noches Hasta luego Buenas noches Vega Tu análisis Muchas cosas que decir Y poco sobre lo que hablar Porque seguimos Sin conocer La letra pequeña De ese acuerdo Y lo que leemos Nos lleva a una conclusión Que según el peso Es cerrónea Pero no nos dice Cuál es la buena Creo que El congreso lo esperábamos Era esperado Que se adelantase Bueno finalmente Han puesto la fecha Luego La han alargado Un poquito más Hasta que coincide Curiosamente Con el congreso De Esquerra Republicana Va a ser un otoño Bastante movido En ese sentido En octubre El PNV También tiene cita De mirarse hacia adentro Junts Octubre En fin La cosa es que yo Tengo la impresión De que Pedro Sánchez Está buscando un poco De apoyo De los suyos En el sentido de Se están vertiendo críticas Durante las últimas semanas Al hilo De los acuerdos Con el RC Para la investidura De Illa Vamos a Montar nuestro Gran congreso Vamos a adelantarlo Voy a salir Otra vez Renovado Y reforzado Como secretario general Y de paso Vamos a desencadenar La renovación En las distintas federaciones Y quizá por el camino Se me caiga alguna voz crítica Había quien Hablaba hoy De purga De limpieza Yo no sé si es tan dramática La situación Pero si es verdad Que no debe ser cómoda Su posición Teniendo ya no solo A Emiliano García Page O a Lambán Le mencionabais antes Con los que ya cuentas Como haciéndote la posición interna Sino que se han sumado Voces más serenas Que con mayor o menor contundencia Ha puesto en duda Lo que se ha negociado Con Esquerra Tiene que explicárselo A los suyos Y salir de allí Reforzado De cara A la que se le viene Encima esta legislatura Porque lo va a tener Muy difícil Inma Sí bueno yo creo que Antes del congreso Creo que el sábado que viene En el comité federal Que va a convocar ese congreso Va a ser una cita muy interesante Yo lo Muchos en el PSOE Lo esperan Como aquel comité federal De noviembre del año pasado En el que En el que Del otoño del año pasado En el que Sánchez Verbalizó su apuesta Por la amnistía Hice una exposición De la necesidad virtud Entonces había un PSOE Que sabía que necesitaba Gobernar Para sobrevivir Y estaba todo el PSOE Convencido de que Si había que ser Flexibles Con una medida Que antes no habían Tenido en cuenta Pues bien Merecía la pena Porque sin el gobierno De España Y habiendo perdido Todo el poder territorial El partido Iba a una situación Muy crítica Ahora Siendo muy conscientes En el PSOE De lo que supone De la importancia Que supone Que Salvadorilla Sea presiden Si que hay una sensación Generalizada Que está muy extendida En el partido Lo digan o no Lo digan Abiertamente De que se ha pagado Un precio excesivo Para esto De que Sea El argumento Del PSOE La credibilidad En una materia Tan sensible Tan definitoria Del modelo de Estado Como es El modelo de financiación Que se han dejado Muchos pelos En la gatera Por eso creo que Hay mucha gente En el partido Que está esperando La intervención Que haga El presidente Del gobierno Y el secretario General El sábado Que viene La primera vez Que va a hablar En abierto Ante el partido Hoy él A puerta cerrada En la ejecutiva Como ha contado Guille Ha pedido Pedagogía Pero claro Lo que dicen En el PSOE Bueno que pedagogía Si a mí no me lo han explicado El problema Es que Aquí Se cerró El acuerdo Entre el PSC Y Esquerra Y se confió En la agosticidad Para que las aguas Fueran bajando Más serenas Pero la incomodidad Es manifiesta También veremos Hasta qué punto En esta reunión Del sábado Hay intervenciones Críticas O qué explicaciones Se le piden Al líder socialista Es verdad Que mencionamos Siempre a Emiliano García Page En este tipo De cuando Porque Emiliano García Page Tiene unas circunstancias En Castilla-La Mancha Que le obliga Política Es una circunstancia Un electorado Que le obliga A vacunarse Del antisanchismo Todos los días Porque a él Le vota gente Que luego vota En otras elecciones Al Partido Popular Entonces Eso lo tiene calculado Pero este caso Es distinto Y ha habido voces Que no son Emiliano García Page Le hicimos Le hizo Claudi Pérez En el país Este verano Una entrevista A Borrell Que hizo mucho daño Porque es un socialista Catalán Con credibilidad Es decir Hay una incomprensión Que va más allá De los intereses Orgánicos Que yo creo Que tiene que resolver El partido Creo que el Congreso Efectivamente En los documentos Del Congreso Quedará fijada Cuál es la apuesta Del Partido Socialista Pero creo Que antes El miércoles En la comparecencia Que va a tener En el Senado La vicepresidenta Tendrá que Explicar Porque eso es decir Lo generalizamos Para todas las comunidades Pero bueno ¿Cómo? O sea Es viable Económicamente Eso solo puede permitir Este país En fin En el hipotético Caso de que todas las comunidades Empezarán a decir Yo también quiero Entonces el Estado No recaudaría Ningún sitio Efectivamente Es decir Todos son argumentos Hasta ahora Han ido a argumentos políticos Para frenar la ofensiva Pero realmente No se ha hecho eso Que dice Sánchez Que hay que hacer Que es pedagogía Con todo esto Vamos a llegar Con todo esto Al Congreso de noviembre Que no va a ser Como el 40 Congreso Que fue una fiesta Y hubo fuegos artificiales Y acrobacias Va a ser un Congreso Con un PSOE distinto Que no está en el poder En la gran mayoría De los territorios Habiendo recuperado Cataluña Habiendo desalojado A los independentistas De Cataluña Que es un gran trofeo Con el que va a llegar Sánchez al Congreso Pero un Congreso En el que sí que hay Incomodidades En algunos sectores Del partido Que no existían En el anterior ¿Hay líderes autonómicos Del PSOE Que tienen que estar preocupados? Bueno yo creo que De cara a futuros Congresos regionales Que nazcan de este Congreso federal Va a haber renovación Evidente En casos En los que no se han celebrado Los congresos Y que Las presidencias autonómicas Las han perdido Eso es Javier Lambán Evidentemente Va a haber una renovación Y luego hay un debate Sobre qué hacer O qué pasará En Andalucía Que yo creo que Eso pues Se va a ir Dilucidando En las próximas semanas Porque eso lo van a decidir Los militantes Es verdad que Eso se suele Decir como Como algo Como una frase hecha Pero es así Al final Quién da el paso Cómo se da el paso Y se votará Ahí Juan Espadas Ha dicho que quiere continuar La celebración Del Congreso Ahora ya En este otoño Tiene mucho que ver Con el calendario electoral De Andalucía Había preocupación En sectores del partido En Andalucía Que decían Que si no se reactivaba La federación Moreno Bonilla Tenía una gran oportunidad Para adelantar las elecciones Y coger al PSOE Sin los deberes hechos Andalucía es muy importante En la hoja de ruta De Sánchez El 23J Le dejó claro Que necesita Tener Andalucía fuerte Porque si no Para poder gobernar Tiene que depender De todos estos grupos políticos De los que depende ahora Y que tan difícil Le hacen la ecuación Y entonces En las próximas semanas Se irán moviendo Por supuesto Las fichas en Andalucía En los próximos meses Porque el Congreso Andaluz Vendrá después Y en todos los territorios Va a haber una profunda renovación Porque es un partido Que está en la oposición En la gran mayoría De los territorios Rico Eres de los que esperan Con expectación Las explicaciones Que puede dar María Jesús Montero El miércoles Acerca de En qué consiste La financiación singular Para Cataluña Yo espero Siempre con expectación A cualquier persona Que me explique algo Pero lo que no tengo claro Es que voy a hacer Este miércoles Cuando nos lo explique Montero Yo creo que Por empezar por ahí Efectivamente El tema de la financiación Es una patata caliente Dentro del PSOE En mi opinión Tiene un poder Es mucho más preocupante Que el tema de la amnistía A la hora de explicárselo A los militantes del PSOE Fuera de Cataluña No tiene ninguna duda Y por lo tanto Es más divisivo Y más complicado De gestionar Yo estoy de acuerdo En que a ver Hay un acuerdo De 25 páginas Pero ahí falta Muchísima letra pequeña Y parte de la letra grande Para empezar Para mí hay un elemento Absolutamente fundamental Que no tengo claro Que estamos hablando De que se le delegan Esas competencias A Cataluña O que se le ceden Esas competencias A Cataluña Porque dependiendo De lo que sea Si es una delegación Es más fácil de vender Incluso jurídicamente Si es una cesión Yo creo que Constitucionalmente Podría haber problemas Para que eso No exigiese Una reforma constitucional Entonces desde un elemento Tan básico como ese No lo conocemos Y por lo tanto Pues estaremos encantados De ponerle el nombre Que corresponda Como nos ha pedido A los periodistas Y a los políticos La vicepresidenta Pero primero Nos tienen que dar Esos elementos de juicio Eso es verdad La pedagogía También es Absolutamente necesaria Por otro segundo factor Que es Si realmente se abre Que yo creo que Es absolutamente necesario Abrir el tema De la reforma De la financiación autonómica Pues eso no va a desaparecer Eso va a ser un debate De meses Que también le va a generar Sus contradicciones internas En el PP Lógicamente Porque tienen intereses Muy diferentes Los presidentes autonómicos Pero Pero tú No es una cuestión Que vaya a desaparecer Del debate Sino Que lo marcará Por lo tanto La pedagogía Es todavía más necesaria Por lo tanto Ese elemento Va a estar en el Congreso Bueno Yo creo que hay otros elementos Que aquí se han mencionado Obviamente Pedro Sánchez lo convoca Para salir reforzado Solo faltaría Es muy importante La situación en Andalucía Y en otras comunidades autónomas Pero Andalucía Fundamentalmente Hay un periodo ahora Sin elecciones En teoría Por primera vez Desde hace tiempo Con lo cual Tiene mucho sentido Que aproveche ahora Para hacerlo Y no Obviamente no lo hace por eso Pero de paso Está mandando un mensaje Indirecto Que es No va a haber Adelanto electoral Aunque no me aprueben Los presupuestos Porque en principio Parece ilógico Que fuese a convocar Un adelanto electoral Para la semana siguiente Del Congreso ¿Verdad? No, no O ya llega Reformulado Como secretario general Yo creo que no No me gusta hacer pronósticos Porque confundo Pero bueno Es el menor de los temas Pero bueno Yo creo que está ahí Y que es un elemento Muy importante Y a ver la pedagogía Punto y 25 Soledad Gallego Díaz El cinturón sanitario Para impedir Que un grupo político Ultranacionalista Sinófobo Y autoritario Como alternativa Para Alemania Alcance el gobierno De uno de los landes O estados alemanes Tiene todo el sentido Es democrático Y sigue siendo Muy necesario La historia Está llena de ejemplos De muchos países Y desde luego Alemania Que demuestran Que permitir La normalización De grupos semejantes Y no hacer Todo lo que se pueda Para impedir Que accedan A administrar comunidades Ayuda mucho A su extensión Y al contagio Pero la historia También demuestra Que ese cordón sanitario No es suficiente Según la prensa local El 36% De los menores De 30 años Del estado de Turingia Votó por alternativa Por Alemania Mucho más Que a cualquier otro partido El miedo A la recesión económica Y la utilización De la inmigración Como un elemento Aglutinador De ese miedo Han sido decisivos En el aumento Del voto Del partido De la extrema derecha Y el miedo A la recesión Viene acentuado Por el hecho De que la coalición Entre socialdemócratas Y liberales Está aplicando La misma política De mano de hierro Que refletió Al resto de Europa A raíz De la crisis De 2008 La Unión Europea Dio un importante giro A raíz de la pandemia Pero el ministro Responsable De la economía alemana Un halcón liberal Parece no haberse enterado Alemania Necesita salir De ese ferrenazo Económico Rápidamente Y mientras lo logra Impedir que Los ultraderechistas Nostálgicos De otras épocas Accedan A áreas De poder político Esta noche En el Larguero Bajamos ya La persiana Dora 25 Levantamos La del Larguero Carreño Hola de nuevo Hola Aymar Vamos a hablar mucho De fútbol Pero vamos a hablar También de tenis Y del aspecto mental Y en el tenis Sí, sí De un Carlos Alcaraz Que nos tiene acostumbrados A ser una roca Mentalmente Que a los rivales Si precisamente les preocupa Algo de Alcaraz Es su tenis Y también su fortaleza mental Pero lo hemos visto En los dos últimos torneos En el de Cincinnati Después de los Juegos Olímpicos De París Destrozar la raqueta Contra el suelo Algo que nos sorprendió A todos Y luego ver cómo Ha caído también En el US Open En segunda ronda Y también él ha dicho Que tiene que trabajar Que ha dado pasos hacia atrás Bueno, le vamos a preguntar A Luis Correcha Qué puede ser Lo que le está pasando A Carlos Alcaraz Evidentemente Seguramente necesite descanso Se lo preguntamos a él Y nos va a visitar también Aymar Enric Mas El ciclista español De Movistar Que tiene opciones serias Esta semana De ganar la Vuelta Ciclista España Y por supuesto Sanedrín de futbolistas Y un montón de cosas de la vida Larguerazo Carreño hasta ahora Venga, hasta luego Isabel Vega Inma Carretero Manuel Rico Un abrazo amigos Muchas gracias Buenas noches Y a ustedes que están Al otro lado Que ha sido un placer Volver a encontrarles Están guapísimos A la vuelta de estas vacaciones Menudo morenazo me traen Nos encontramos mañana Sigue la SER Siguen con Carreño Hora 25 Con Aymar Bretos Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita